Hola chicos, hola chicas, no se si estoy grabando, no se si este video, no, bueno, a quien importa lo que yo diga, bueno, vamos a reaccionar a un video, a ver, a ver, a ver, reacciones de, espera, que estoy comiendo, damos un gozo, vamos a empezar por traidor, espera, vamos a empezar por traidor, para que me apareciera propagando, ah, perdón, esta rico, voy a poner, a ver, ya empezó, Ah, no, así les da muy bueno, esta canción me encanta, yo ya la vi, pero, pero, yo no veo otra nueva, eh, ¿qué es este juego? No sé nada, soy un abogato, no lo niego, ¿Hay tareas? Yo no las veo, ¿Un impostor? Yo no lo creo, ¿Qué cosa? ¿Qué hago decir si te matan? Adiós, ese es tu fin, ¿Para que esté comiendo el jambúan? Mejor ve a ver, ¿Cómo está el ratón? Yo confiaba en ti, yo no quiero mentir Yo confiaba en ti, me engañaste Yo confiaba en ti, yo no quiero morir Yo confiaba en ti, me mataste Algo recatado, era morado, como tiene un jambí todo asustado, el que lo soltó Y la verdad, el cuerpo estaba en electricidad Yo confiaba en caras, si dices lo contrario, no le creas Él es el asesino, no nos mientas, púnelo de la nave, que ya no mate a nadie Yo confiaba en ti, yo no quiero morir Yo confiaba en ti, me engañaste Yo confiaba en ti, yo no quiero morir Yo confiaba en ti, me engañaste Uno de los otros es el asesino, pero esperen, vayan a la métrica conmigo ¿Por qué no eres tú, Lima? ¿Qué? Él es nuevo, estaba conmigo Es mi primera partida, caminaba por los pasillos, fui a rojo sin vida Creo que Lima, es el impostor, no puso el código, cuando sabotearon el reactor ¿Qué? ¿Código? Es un escáner, error se delata, ponemos de una vez a esta rata Tres, no, de verdad que no soy yo Te veré, y me vincaré Te voy a dar ¡Es un ero ago! Espera Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!